Ya, ya, ya. ¿Y qué años tienes, Reina? Él o yo. Tú, tú, tú. Yo 39. ¿Y para cuándo estás esperando para tener los niños? Hombre, pues yo estaba esperando que se hiciera un poco más responsable. Sí, pues entonces espérate a meterle en la caja y cuando ya le lleves en la caja le dices niño, no te muevas, que vas responsable ya. Sí, graciosa. Claro. Es que me da miedo, porque yo muchas veces digo... Cuando le quieren tomar.